¡Suscríbete al canal! Creo que su magia, si ataca y tal, es la barba, ¿sabes? Transforma la barba y tal. ¡Esta que te encabas! Ya salió, ya está en Steam. Lo podéis encontrar... ¡Qué alto está esto! ¡Joder! Lo podéis encontrar en Steam, ¿de acuerdo? Salió el... Finales de julio, por ahí. Eh, archivo 1. Vamos a darle, a ver qué tal. Por cierto, recordad que podéis comprar juegos baratillos aquí. Venga, amigo. Con mi código HERRIER, ¿vale? Que os da un descuentillo. Lo tenéis en la descripción. Antes de comprar un juego, echad un vistazo aquí, por si está en descuento aquí, ¿vale? Igual es más barato aquí que en otros sitios. Lo miráis con mi enlace, que está abajo en la descripción, con el código y tal. Gracias, mis panitas, por el apoyo. Me encantan los 16 bits. Te juro que me flipan los 16 bits. ¡Mis ovejas! ¡Puto! Vale, ese es el argumento del juego. Ese somos nosotros. Es Beer Play. Bueno, Beer Play. Nos roban las ovejas, putos. Un segundito. Vale. Ah, puedo moverlo con las flechas. Nice. No puedo atacar, ¿eh? No tengo ningún tipo de ataque. Solo correr y saltar. Te lo juro. Me recuerda totalmente. Ah, que no puedes bajar por plata. Uy, eso no me mola, ¿eh? Totalmente juegos de la Super NES, tío. Bueno, aquí sí, vale. Es que esas plataformas son como sólidas. Vale, aprendo. Me encantan estos juegos, tío. Son súper relajantes. Suelo ponerme a jugar esta clase de juegos. ¿Puedo caerle encima? Ah, vale. Suelo ponerme esta clase de juegos con algún stream en la otra pantalla y me lo gozo, tío. ¿Ya está? O sea, ¿una curación es lo que había aquí abajo? Qué timo, coño. Pero fíjate que el escenario no te da... O sea, el escenario te da la pista de que hay algo ahí abajo. Porque hay una lámpara y dice... Porque hay una lámpara ahí. Buen diseño. Ahí también hay algo, ¿eh? ¿Aquí? ¿Esas monedas? No me deja volver atrás, ¿eh? No me ha dejado. Seguramente aquí pueda volver con alguna habilidad. ¿Esto? ¡Es Luigi! Ah. ¿Quién es? No te he visto antes. ¿Asumo que no estás con ellos? ¿Sería una petición poco razonable si te pido que me bajes? He estado aquí atrapado durante mucho tiempo, ¿no? Por favor, ¿me ayudarás? ¿Lo harás? Gracias. Extranjero. Te prometo que valdrá la pena tu tiempo, ¿no? He estado pensando y tengo una idea. ¿Cómo puedes liberarme? Desde este ángulo, un golpe sólido debería funcionar, ¿no? Vamos, inténtalo. Corre y salta hacia mí. Debería ser suficientemente fuerza para romper estas cadenas. Gracias. Ok, no hay tiempo que perder. Necesitamos encontrar una forma de salir del barco. ¿Qué es eso? Ellos han tomado... Perdón, ¿qué? Ellos han tomado tus ovejas. Joder, cómo se atreven, ¿no? Ok. No soy un... Bueno, que no es un luchador, ¿no? No sirve mucha ayuda si escoges luchar contra ellos. Sin embargo, puedo proveerte la ayuda de otras maneras. Ya verás. Tengo un regalo. Puedo proveerte la ayuda de otras maneras y procede a agacharse por ese rodillo. Controlar el aire alrededor de ti... No sé cuánto... ¿Qué dice, loco? ¿Este es como un ma... ¿Es un mago o qué? ¡Es un mago! Está roto. Ah, le da poder a mi barba. Ahí viene. Interesante. Ok, estoy impresionado, ¿no? No estoy del todo seguro de cómo esto puede ayudarnos. Pero seguramente que puedes encontrar una forma. Apuesto que podrías romper esa puerta con suficiente fuerza. ¿Alguna idea? Mis poderes están acabados por este momento, ¿vale? Pero seguro que tú puedes encontrar una forma de salir de aquí. Está guapo, ¿eh? La forma de atacarse a la barba. ¡Magnífico! ¿Tu barba es una espada? Nunca he visto algo así. Ahora movámonos, ¿no? Te veo arriba. Vale, puedo volver a subir. Checkpoint, ¿no? No llego. ¿Y cómo cojones llevo ahí, tío? Si no podía subir. ¡Pfff! 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 ¡Olé! ¡Toma, tontita! ¡Pero qué juego, ¿no? ¡Es increíble! ¡Poder, Javier! A ver, habitaciones secretas. Oye, ¿puedo rechazar las bolas? ¿Qué hay aquí? Ah, creí que era una sola secreta. Por favor, ¿quieres bajar? Le cuesta. Esto es una vida, ¿no? Esto es una vida, ¿no? ¿Qué me da vida, coño? Ah, me cura entero. Vale. ¡Boss! ¡Bossfly! Me han pijado, ¿no? Todavía. ¿Qué? ¿Cómo has escapado de la celda? Espera. ¿Dos? El logbook dijo que solo había un prisionero. Algo de Pumper y Ile, ¿no? Que es donde estábamos nosotros. Vale. Justo lo que necesitaba. Un ataque más. Estaremos listos. El maestro Orzo nunca escuchará sobre esto. Vale. No hay otra forma. Voy a acabar con tu puta cara, ¿no? Smuglins. Poned listo el cañón, ¿no? Recordad. Orzo no necesita saber acerca de esto. Lo tengo controlado. Y salen las puertas. Te pongo hasta arriba, bebé. ¿Puedo pegarle? No. ¡Ay! ¡Movimiento ahora! Demasiado bueno el juego de demasiadas plataformas. Sí, muy bueno. ¡Un trabajo! Te lo has arreglado, ¿no? Vale. ¡Eh! Acabemos con esto. Así podemos avanzar, ¿no? ¡Perdájate! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Si el traje que lleva el personaje. Branson. Beardblade. ¡Un trabajo! La capa te queda muy bien. Pero no tan bien como mis hechizos. Vale. Tenía razón al confiar en ti. Ok. Nuestro gran desafío nos espera arriba. Sígueme. A ver. ¡Facherito, ¿no? Estoy grabando. ¿Tengo audio? Sí. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo has dejado salir de la celda? Se me aparto por un momento y todo se va a la mierda, ¿no? He sorprendido de verme, Orzo. Your orderlings... Vale. Tus secuaces no son rival para mi amigo. Ahora levantar las manos, ¿no? No. Hand over de chico. O sea, quitar las manos de las ovejas. ¿Perdad? ¿Quién se tiró a un pedo? Está evolucionando. ¿Sherry le evoluciona a él? ¿Hemos muerto? Pero el director mandó a huele a la gente con hielo. Niveles a los Mario Bros. Me flipa esto, ¿eh? Guarda. Niveles a los Mario Bros. Vale. La casa de Mora. ¿Quién es este? Un cofrecito. ¡Uf! ¡Uf! No hay nada más. No hay nada más. Me encantan los DJ Beats. ¡Qué bonitos son, tío! Caraway Bay. ¿De día y de noche hay...? ¿What? ¿Hay una versión de día y otra versión de noche en el mapa? No te creo, loco. Ah, puedo contar. ¡Eh! ¡Coño! ¡Qué guapo sea el juego, eh! Este girito es muy de Mario, tú. ¿Qué pone aquí? No lo sé. ¡Uf! Salen diferentes tipos de armas, ¿lo veis? ¡Ja, ja! ¿Va esa moneda? ¡Coño! Ha vuelto... Ha vuelto respawner el bicho. Me supongo que así. ¡Vamos! Hay un camino por abajo, eh, parece. ¿Dinero? ¿Por qué hay algo, eh? He caído mal. Ah, está abierto de día, eh. ¡Has encontrado la carta! Es cara cara. Esta carta solo la puedes encontrar de día. ¿Y aquí qué pone? Reducción. Deadly drop below. Vale. Caída mortal delante. Vale, no sé si tirarme realmente, eh. Igual no, igual es. Igual es un baiteo, eh. Vale. Igual es un simple baiteo, eh. De momento, he visto algo por aquí. No. Vale. Mira, otro camino de noche. Ey, pues eso está guapo, eh. La caja la rompes. Vale. Coño. Vale, aparezco aquí. ¿Puedo volver a coger esa moneda? Está un poco alto, ¿no? Vale, mucho mejor, ¿verdad? Hermano, es muy complicado esta parte. O eso, estoy mayor. ¿Cómo coño me pasó esto? A ver, puedo ignorarlo, puedo ignorarlo. Creo. Vale, ahora, por ejemplo. Bueno, pero realmente... Quiero ir por arriba, eh. Vale. Lo he hecho mejor. Como que puedo ir por aquí, ¿verdad? Sí. Me he complicado ir por abajo cuando puedo fácilmente. Me cago en... Es que se te pone el bicho encima, tío. Vale. Mira que os ven. ¿Sabes? Ya está pasando, tío. Me obsesco con querer completar algo y lo que hago es cagarla, tío. Oye, eh... What? Ah, puedo trepar ahí. Vale. Puedes trepar la palmera. Mira cómo he trepado en la barba. Me he dado hipo, perdón. ¡Coño! Pequeño desafío, ¿no? Simple, sencillo, fácil. Vale, caída. Alguna será mentira, tío. Y habrá una sala secreta abajo, seguro. No, desaparece. Aquí me falta un poder, ¿no? Ah, ¿no? Es por el otro lado. Vale. Me gusta lo de poder rebotar a los enemigos, ¿eh? Me gusta mucho eso. ¡Eh! ¿Qué es eso? Record. Vale. Pista 1. Y me imagino que después de pasarte el nivel se hará de noche, ¿no? O sea, cada vez que te pasas un nivel cambia el día. O sea, cambia la hora del día. O sea, cambia la hora del día. ¿De qué vas tú? Toma. ¿Me estás vacilando o qué? Bobo. ¡Una oveja! Las princesas Peach. Level Clear. Hemos conseguido todo en el día, ¿eh? Las tres monedas, la caja musical y las fotos. Y ahora falta hacerlo de noche. ¿Ves? Te pasas el día y ahora es de noche. ¿Cómo cambia el mapa de noche? Vamos a averiguarlo. Vale. Por aquí está igual. Es por el camino aquí, ¿no? Que está bloqueado. Epa. ¿Qué tienes de gilipollas o qué? No puedo trepar por ahí. O sea, espérate. Un momento. ¿No puedo subir aquí? ¿Por qué no puedo trepar ahora las palmeras? Ni puedo subirme aquí. Raro, ¿no? Aquí hay algo extraño, ¿eh? No puedo coger eso. Igual me hará falta algún poder. Qué raro. Igual me hace falta algún poder, ¿eh? Este nivel es completamente distinto. ¡Uy! No puedo ir por ahí. Bastión. ¿Qué serán las cartas? ¿Cómo voy? Ah, vale. Agachado. Ese enemigo es nuevo. Venga, tontito. ¿Cómo recojo eso? Pues la otra moneda no sé cómo la puedo recoger. Es que algo me da que me falta algún poder, ¿sabes? Para impulsarte más arriba o algo. Está bien, ¿para qué será el dinero? Con el dinero compraré mejoras. ¿A que sí? ¡Viejo mapa! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esa puerta? Hay un montón de secretos en los niveles. Hay un cofre... No, pero ese cofre está... Eh, hay un montón de secretos en los niveles. ¿Qué está pasando? Eso está guapo, ¿eh? Se enfadó. Mira la otra moneda, tío. ¿Llave de qué? ¿De vos o algo así? Eso es más rápido, ¿no? ¡Vos! ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡Muertos, pisos! Vale, dinero. Ya está, ¿no? ¡Toma, tonto! Eh, ahí arriba hay algo, ¿no? ¿Puedo subir? No. Me quedó la moneda, tío. Me da mucha rabia dejarme esa moneda, pero no tienen ni idea de cómo conseguirla. Mira la moneda, tío. Vale, que ese era el mapa ese. Caraway Bay 2. ¿Poco se habla de lo que me voy a viciar a este juego fuera de cámara? ¿O puedo subir al canal secundario? Es que tengo muchas cosas que subir al canal secundario ya. Pero bueno, lo dejo por aquí, gente. Me ha gustado un montón, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Peer Blade. Sí, sí, a ti también. Dejate un like. Suscríbete a esas cosillas. Y recuerda que estamos en Twitch todos los días. Pásate a saludar. Y bueno, mis redes sociales y todas esas cosas. Espero que os haya gustado el vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!